Petro ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Columna de Felipe González Giraldo para Revista Alternativa. Gustavo Petro tiene todas las características de los déspotas que tanto le fascina nombrar. En sus inverosímiles y acostumbradas anatemas, el actual presidente de la república Gustavo Petro suele asemejar a ciudadanos del común, políticos y periodistas con tiranos del pasado que cometieron atrocidades. Por supuesto, menciona a dictadores de la talla de Adolf Hitler y no de López Stalin, debido a consideraciones ideológicas equivocadas, pese a que ambos eran en la práctica socialistas. Causa una peculiar alerta a la obsesión de Petro por utilizar como insulto las características que hicieron malvados a esos hombres que la historia ha juzgado? No. Al estudiar su comportamiento del presidente, se detecta que la sorpresa es inexistente. Solo quien quiere parecerse a alguien hasta en el más nimio detalle se dedica a la tarea con asiduidad. Sin tomar siquiera un 5% de la licencia creativa de Gustavo Petro al comparar personas, se presentan unos datos para que el lector reflexione sobre quién hoy gobierna Colombia. Según múltiples testimonios, incluidos de Ernst Hans Stein, conocido como Putzzi, Hitler nunca cumplió una cita a tiempo y cancelaba con regularidad en el último minuto. Tenía fama de contestar con discursos a preguntas directas que le hacían en las entrevistas. Era intolerante a la crítica, proviniera de afuera o de su círculo íntimo. Primero quiso hacerse con el poder mediante las armas. Luego, más experimentado, accedió al gobierno aprovechándose de los mecanismos democráticos. Cuando se convirtió en la cabeza del Ejecutivo, le dio la espalda a quienes lo asistieron en su ascenso. Sus partidarios defendían sus intimidaciones verbales, como mera retórica. Racista y xenófobo, repudiaba a las minorías. Como lo sabe todo el mundo, en su antisemitismo masacró 6 millones de judíos. ¿Ha demostrado Gustavo Petro patrones de conductas similares a los descritos? Se dice que Pol Pot, de nombre Salotzar, dictador comunista de Camboya, responsable del genocidio camboyano, tuvo un sinfín de seudónimos tales como Hai, Pou, Pen o 99. Al parecer, expresaba la necesidad de falsificar muchos aspectos de su historial para confundir al enemigo con facilidad. A diferencia de otros movimientos marxistas en Asia, que estimaban la violencia como un mal necesario ser humor a que Pol y su séquito la glorificaban. Aureliano, comandante Andrés, incita la agresión y el odio. ¿Ha mentido alguna vez sobre su vida en el M-19, sus creencias profesionales o formación académica? En la gran pulga o gran tenor, Stalin expulsó, encarceló, torturó y asesinó opositores, religiosos, campesinos, burgueses, trabajadores de gobierno y grandes comandantes de la organización militar soviética, entre otros. Como resultado, además de la cacería de brujas, se generó un vacío enorme en todas las esferas del estado. Durante sus días de terrorista en los años 80, Gustavo Petro habría torturado personas, como por ejemplo, desfigurar un capitán del ejército en Zipaquirá. Son verídicos los relatos que indican que él hacía sus necesidades en hoyos en la tierra donde mantenían confinados a los secuestrados. Como mínimo, es irreputable que la pulga de los funcionarios técnicos de las entidades y de los 60 oficiales insignia de las fuerzas armadas debilitó la estabilidad del estado. La dinastía Akin es experta en la forja de culta a la personalidad hacia sus líderes. Desde 1948 adoptaron aquel sistema comunista de promoción mediática para crear un halo casi divino alrededor de los gobernantes de Corea del Norte, que no admite ningún tipo de deliberación. ¿Será que en Colombia los petristas son capaces de sentarse a discutir sobre su comandante supremo sin ruborizarse cuando escuchan cosas que les disgustan? A la vez, los Kim se deshacen de sus familiares como si fueran ropa sucia, niegan hijos por cuestiones de interés político y social, exilian tíos por pugnes de sucesión, asesinan hermanos por supuestas colaboraciones con organismos de inteligencia extranjeros o ejecutan esposos por aparentes rincillas matrimoniales. A lo mejor en algún punto Kim Jong-In dijo que su hijo Kim Jong-Nan no lo crie, esa es la realidad. Los medios internacionales de la época dieron fe del proceso errático, paranoide e imperecible del genocida ugandés y de Amin. La cultura popular aún lo retrata como un hablador y fanfarrón impulsivo. Mataba inocentes con un machete y manejaba las relaciones diplomáticas como si fueran asuntos personales. Rompió relaciones con el Reino Unido e Israel y salió con Libia. Los portales de noticias registran que, en ocasiones, instruía a sus ministros a través de la radio. De haber vivido en esta década, con certeza la red social X habría sido su canal oficial de comunicación. En su afán de moldar los autócratas del siglo XX, Petro se ha convertido en un arquetipo amalgamado, que toma mucho de distintas fuentes. Sería apropiado recordarle que aquel que posee cierta naturaleza es experto en identificarla en los demás. Que no olvide los siguientes refranes. Piensa el ladrón que todos son de su condición. Ojo de loca, no se equivoca, o en inglés, It takes one to no one.